Ciudadanía, profesionales de la salud, autoridades y medios de comunicación se dieron cita a nuestra universidad para debatir sobre la situación de salud en Colombia, en el foro hacia un modelo integral de atención en salud. Este encuentro se centró en la presentación de la política de atención integral en salud país, basada en el nuevo modelo integral de atención en salud, Mías, por parte del viceministro de salud y prestación de servicios, Fernando Ruiz Gómez. Es un modelo de atención centrado en el paciente, centrado en la persona que tiene el problema, donde buscamos que todo confluya hacia garantizar que la atención tenga integralidad, que haya oportunidad y que se reduzcan todos los trámites. La implementación de este nuevo régimen generó diferentes opiniones entre los asistentes, pero se destacó la viabilidad de la mejora en la calidad de la prestación de los servicios, la urgencia de un cambio a nivel país y el compromiso y participación de todos los actores, principalmente de la academia, para su ejecución. Se le está pidiendo al ministerio que incluya medidas que tengan en cuenta las universidades, que incluyan a las universidades todos los procesos de formación del personal, de salud, del talento humano en salud. En las partes donde se hace academia, y academia no es donde hay estudiantes, sino donde se progresa en la atención, es porque la gente está ahí y todos los días están aprendiendo.